Mi nuevo libro, Iberofonía y Socialismo, está a la venta a partir del 6 de octubre en todo el mundo de habla hispana. Editado por Última Línea, contiene un epílogo de Diego Rutzarín. Si os interesa la filosofía de la historia y la geopolítica, esta obra os encantará. Haceros con ella. Paul Josef Goebbels fue uno de los más importantes jerarcas de la dictadura de Hitler en Alemania. Uno de los colaboradores de Hitler más cercanos en todo momento. Un talentoso orador, un profundo antijudío y uno de los máximos propagadores de la llamada solución final del holocausto judío. Se sacó un doctorado en filología germánica por la Universidad de Heidelberg en 1921 y se unió al Partido Obrero Nacional Socialista Alemán en 1924, tres años después de su doctorado. En un primer momento trabajó para Gregor Strasser, el ala izquierda del partido nazi, y la cual fue después defenestrada, y a la cual, por cierto, el propio Goebbels traicionó. Fue nombrado jefe de distrito en 1926, Gauleiter. Y cuando llegaron los nazis al poder en 1933, se convirtió en ministro de propaganda, uno de los cargos más importantes del régimen nazi. A Goebbels se le atribuyen los 11 principios de la propaganda política. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hubo alguien que superó en maquiavelismo propagandístico a Goebbels? Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de propaganda política, pero también vamos a hablar de los principios de la manipulación mediática. Pero antes, como siempre, pulgar arriba, deja tu comentario abajo, suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido de materialismo político audiovisual, comparte este vídeo con familiares, amigos y allegados, y sobre todo, disfruta de su contenido. Sin más, comencemos. ¿Cuáles eran los 11 principios de la propaganda política que Goebbels, con tanta maestría, articulaba, defendía? Eran los siguientes. 1. Principio de simplificación del enemigo único. Se trata de adoptar una única idea, un único símbolo, de manera que se individualice al adversario, es decir, que se hable de un único enemigo de tu causa política. 2. Principio del método de contagio. Está relacionado con el primero. Se trata en este caso de reunir a varios enemigos en una única categoría política, o incluso en un único sujeto que represente a toda esa categoría política. De esta manera, los adversarios o enemigos se convierten en una suma individualizada, en una única unidad. 3. Principio de transposición. Se trata de cargar sobre el propio adversario o sobre el propio enemigo los propios errores, los propios defectos. ¿Cómo se hace esto? Respondiendo al ataque con otro ataque. Es decir, si el enemigo te da una bofetada, tú le devuelves 20. 4. Principio de exageración y desfiguración. Se trata en este caso de convertir cualquier anécdota, por pequeña que ésta sea, en una amenaza grave para el grupo político propio. Es decir, hacer una montaña de un grano de arena o hacer un océano de una gota de agua. 5. Principio de vulgarización. Esto significa que toda propaganda política efectiva debe ser popular, debe adaptarse para que llegue y sea entendida por el tonto del pueblo. Es decir, que sea asimilada y entendible por el menos inteligente del grupo humano al que te quieres dirigir. Cuanto más grande sea la masa poblacional a la que deseas convencer, cuanto más numerosa sea la masa poblacional a la que te quieres dirigir, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar por tu grupo político. ¿Por qué? Porque la capacidad receptiva de las masas es limitada. Y porque su capacidad de comprensión de los mensajes políticos es también limitada. O como diría Goebbels, escasa. Además, las masas tienen gran facilidad para olvidar cosas. De ahí que, como veremos en los siguientes puntos, haya que bombardear constantemente con las mismas ideas. 6. Principio de orquestación. Toda propaganda política efectiva debe limitarse a un número pequeño de ideas. Y hay que repetir estas de manera incansable, presentándolas una y otra vez desde diferentes perspectivas. Pero siempre, siempre, siempre convergiendo sobre el mismo concepto político. Sin ningún tipo de fisuras y sin ningún tipo de dudas por parte de tu grupo político. 7. Principio de renovación. Se trata de producir y emitir a un ritmo constante informaciones nuevas. Informaciones y argumentos nuevos. Y siempre a un ritmo frenético, constante. De tal manera que cuando tu adversario o enemigo esté a punto de responder, ya la respuesta quede olvidada. Porque el momento ha pasado. Y entonces el público, la masa, está interesada en otra cosa. Por eso, el número creciente de acusaciones que tú hagas sobre tu adversario o enemigo, jamás ha de poder ser superado por la cantidad de contestaciones que éste haga. El, tu adversario o enemigo, nunca ha de poder contrarrestar tu capacidad de hacer propaganda. 8. Principio de verosimilitud. Se trata de construir argumentos a partir de fuentes diversas, de todo tipo. Y lanzar globos sondas a las masas, de manera fragmentada, para ver el resultado de los mismos, para ver qué opinan, qué sugieren, y, mediante la información recibida, retroalimentarte y ser más eficaz en tu programación de propaganda. 9. Principio de silenciación. Se trata de acallar aquellas cuestiones sobre las cuales tu grupo político no tiene argumentos. Y al mismo tiempo, de disimular las noticias que favorezcan a tu adversario o enemigo. Es decir, que si tú no tienes ni idea de un tema, lo que debes hacer es no responder sobre ese tema. Si tú no tienes argumentos sobre algo, simplemente no argumentas sobre ese algo. Esto se puede lograr contraprogramando mediante la ayuda de medios afines, televisión, radio, periódicos o incluso canales de YouTube amigos tuyos. 10. Principio de transfusión. Por regla general, toda propaganda política exitosa parte, o se apoya, mejor dicho, en un sustrato cultural preexistente en la población. Preexisten de las masas a las cuales te vas a dirigir, ya sea una mitología nacional o un conjunto de odios y recelos históricos. Se trata, por tanto, en este caso, en este principio, de realizar una propaganda efectiva que pueda arraigar en prejuicios tradicionales preexistentes, en sentimientos lo más primitivos posible. Y, principio número 11, principio de unanimidad. Se trata de convencer al mayor número de población de que esa gente piensa como piensa todo el mundo. Es decir, que piensan como el mal llamado sentido común. De esta manera, se genera en las masas una sensación, o mejor dicho, una apariencia de unanimidad política e ideológica. Estos 11 principios en su totalidad, o, en parte, unos más que otros dependiendo del momento, fueron utilizados por los nazis, pero también fueron utilizados con posterioridad o contemporáneamente a los nazis por enemigos políticos suyos, comunistas, liberales, anarquistas, demócratas, etc. Y, hoy día, se siguen usando. Sin embargo, estos principios de propaganda política son útiles tanto cuando tu grupo político es minoritario como cuando está en el poder, pero se quedan en mantillas, o, mejor dicho, son un poco rudimentarios cuando los comparamos con aquellos de los cuales vamos a hablar ahora, que son las 10 estrategias de manipulación mediática, las cuales se han atribuido falsamente, erróneamente, al lingüista y activista político-anarquista estadounidense, Noam Chomsky. Él no fue realmente el propagador de estos 10 principios, el creador, entre comillas, sino que lo fue el francés Sylvain Timsit. Y, de hecho, se le atribuye falsamente, quizás por manipulación política, estas ideas a Noam Chomsky. Son 10 estrategias. Vamos a numerarlas. Número 1. Distraer de lo importante. La distracción de las masas es el objetivo primordial de todo control social efectivo. Se trata de desviar la atención del público de los problemas importantes y también del interés de las masas sobre las decisiones de las élites políticas, económicas y de clase. Para ello se utiliza el bombardeo constante de información que permita esa distracción. Información que además ha de ser lo más irrelevante a nivel político y social posible, haciéndolo aparecer como si fuese realmente importante. Y con ello se evita que las masas muestren interés por conocer temas fundamentales, temas esenciales. Deporte, telebasura, internet, pornografía, se han convertido en nuevos opios del pueblo. Estrategia número 2. Generar problemas y, al mismo tiempo, soluciones a esos mismos problemas que se han generado. ¿Quién genera esos problemas? Las élites políticas y económicas. ¿Quién genera las soluciones a esos problemas? Las propias élites políticas y económicas. ¿Cómo sucede esto? Esta estrategia también se conoce como problema-reacción-solución y consiste en generar un problema para conocer la reacción de las masas, a fin de que éstas exijan las soluciones que el propio poder les propone, sin importar el coste social, político, económico o cultural, o demográfico o antropológico que esas soluciones conlleven. Es, básicamente, generar caos para a partir de él obtener el orden. Algo que recuerda a una famosa viñeta española de nuestra transición. Ello conlleva que, incluso en ocasiones, se pueda generar violencia, caos y destrucción, con la finalidad de generar un aparente nuevo modelo de sociedad política, sin ningún tipo de oposición popular que reclame incluso una vuelta a la normalidad anterior. Es decir, es una estrategia que también se puede conocer como gatopardismo. Cambiarlo todo para que todo siga igual, al coste que sea. Estrategia número 3. La llamada estrategia de la gradualidad. Está relacionada con la anterior. Para conseguir que las masas acepten cualquier tipo de medida política o económica, por muy extrema y radical que ésta sea, basta con aplicarla no de golpe, sino a cuenta gotas, poco a poco, durante varios años consecutivos. De esta manera, el problema que se ha generado, que podría haber conducido a unas revueltas sociales tremendas o incluso a una revolución política, se ve atenuado por la aplicación de este tipo de medidas. Estrategia número 4. Diferir en el tiempo. Se trata de presentar públicamente una medida política como algo doloroso, pero necesario, de manera que se consiga la aceptación popular de la misma y que ello pueda ser aplicado en el futuro, a corto o medio o a largo plazo incluso, o a varios plazos simultáneos. Al dar más tiempo público o político a la gente, a las masas, para que se acostumbren a la aplicación de este tipo de medidas, éstas terminarán por aceptar con absoluta resignación los cambios que las élites políticas económicas y de clase les promuevan. Estrategia número 5. Y esta es tremendamente importante y muy actual. Consiste en la infantilización de la sociedad, en dirigirse a la población, a las masas, como si fuesen menores de edad. Cuanto más se intente y se pretenda engañar a las masas, más se tenderá a adoptar un tono pueril con ellas, utilizando para ello cualquier tipo de lenguaje básico. Esto está muy relacionado con la estrategia propagandística de Goebbels, que también trató a los alemanes como si fuesen menores de edad, hasta el punto que cuando se descubrió que Alemania tenía campos de exterminio para matar judíos, gitanos, comunistas y homosexuales, los alemanes miraron para otro lado y no se hicieron responsables de lo que habían hecho, del apoyo que habían dado a Hitler. Por lo cual tuvo que ser necesario un proceso de años de desnazificación de Alemania. De las dos Alemanias, realmente. Estrategia número 6. Utilizar más la emoción que la reflexión. Y aquí hay que hacer una aclaración previa, porque la emoción no está separada de la razón. La razón nos puede ayudar a entender un montón de cuestiones, de fenómenos de la realidad, acompañados siempre de una emoción. Y la emoción puede partir de un ejercicio de la razón. Sin embargo, en este caso, lo que se hace es neutralizar la razón para que la emoción prime. Mientras que un pensamiento racionalista o materialista, como el del materialismo político que impulsamos en este canal, es un pensamiento que no desconecta la razón de la emoción, sino que impulsamos la emoción partiendo de la razón, en las estrategias de TeamSeed de manipulación mediática, lo que se busca es desconectar por completo la emoción de la razón. Esto provoca un cortocircuito en el análisis racional de los sujetos, lo cual afecta a su sentido crítico para entender realmente la realidad. De esta manera, es mucho más fácil insertar a estas personas determinadas ideas, pensamientos o mensajes o consignas y al mismo tiempo inducirles comportamientos que se quieran inducir en ellos. Estrategia número 7, relacionada con esta y con la anterior. Mantener a las masas en la más absoluta ignorancia, o mejor dicho, en el analfabetismo funcional. Para ello es necesario que las masas sean mediocres, que no se potencie en ellas la excelencia, que no se potencie en ellas la eficacia profesional. Una sociedad en la cual sus masas son infantiles, no se responsabilizan de sus actos, y al mismo tiempo son analfabetas funcionales, son sociedades absolutamente manipulables, por irresponsables, precisamente, como niños. Lo que se busca en este caso es que las masas sean incapaces de comprender las técnicas que posibilitan el controlarlas. Y esto empieza en el sistema educativo, pero va realmente desde la guardería hasta la jubilación o incluso la muerte. Y donde más eficaz es esta técnica de manipulación mediática a través de la escuela es en las clases trabajadoras, en la clase obrera, para que de esta manera quede sometida a la burguesía capitalista, a las élites políticas económicas de las democracias. De esta manera se cumple lo que decía Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y al mismo tiempo la ideología se convierte en la justificación teórica y práctica del sistema social y político y económico en el que se vive, en el que se está inserto, en el que se está implantado. Relacionada con la anterior estrategia está la número 8, que consiste en estimular a las masas a que se vuelvan complacientes, es decir, que acepten su mediocridad, una mediocridad inducida. Se promueve entre las masas que esté de moda y que se habían visto ser vulgar, imbécil e ignorante. Algo que se ve muy claramente no solo en la telebasura, sino también en Internet. En las democracias esto es algo mucho más común de lo que se cree y bastante más común incluso que en muchas dictaduras. Para entender este tipo de cuestiones recomiendo el libro de Gustavo Bueno, Telebasura y democracia. Estrategia de manipulación mediática número 9, relacionada con la 8 y con la 7, con las dos anteriores, es la estrategia que consiste en reforzar la autoculpabilidad del sujeto de su propia situación. Es decir, que si tú eres imbécil, ignorante y mediocre, la culpa es tuya. Es decir, que si no te esfuerzas lo suficiente, nunca saldrás de esa situación. Aunque, en realidad, da igual lo que te esfuerces, porque en muy pocos casos se saldrá de esa situación. Con esta estrategia mediática lo que se consigue es inducir a las masas un estado de depresión crónica, algo que inhibe todo tipo de acción social y política comunitaria, en todo o en parte. Y sin esto es imposible, como diría Marx, que se pase de la clase en sí a la clase para sí. Y la estrategia número 10, y la es la más refinada, y en esto no cayó Goebbels porque no había tecnología para ello, es que el poder político, económico y mediático te conozca más a ti que tú mismo. Actualmente, a través de la tecnología de Internet, es posible hacer esto. Es decir, el algoritmo de YouTube te conoce a ti mismo más que tú mismo. Y la prueba es que a lo mejor tú has llegado a este vídeo gracias al algoritmo de YouTube y no porque me sigas en el canal. La tecnología puede conocernos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Y por eso nos sugiere publicidad, vídeos, etcétera, o perfiles que conecten con nuestros gustos. Gustos que están causalmente determinados por nuestro desarrollo psicológico, por nuestra familia, por la religión en la que nos han educado, por la sociedad política en la que vivimos, o por el tipo de imperialismo que se impone sobre nuestra sociedad. De esta manera, somos controlados con bastante facilidad. Y los que llevan las riendas a nivel político, económico y mediático, tienen la sartén por el mango y pueden ser con nosotros maestros de las marionetas. Estas estrategias de TeamSeed, combinadas con las de Goebbels, son las que permiten a los grupos políticos controlarnos desde el poder. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Y por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de Paypal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!